Y adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, yo ya salí a Nona, ¿no? Después de que la estaban pidiendo, yo ya traigo la playera. Apuesta, qué gusto poderlos acompañar a todos en este espacio donde definitivamente el balón ya rodó, ya rodó de una manera extraordinaria. Qué gusto poder compartir con cuatro personas que hoy están encargadas en gran medida del desarrollo del futuro del fútbol femenil en nuestro país. Ya hemos visto las historias de las personas que han sido protagonistas y creo que también aquí podemos tener un marco de muchas mujeres que han soñado, de miles que han luchado y que hoy poco a poco comienza a hacerse realidad. Primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, por supuesto, poder estar con todos ustedes y abrir esta conversación que creo que cada vez es más notoria y cada vez es más necesaria en cada una de las mesas de debate, en cada uno de los espacios sociales y deportivos. A partir de ahí, Pedro, me gustaría comenzar contigo para que nos cuentes qué te has encontrado en nuestro país. Tienes un bagaje impresionante a nivel selecciones femeniles en España, por supuesto, principalmente, pero al final creo que el fútbol es el mismo idioma. ¿Tú qué te has encontrado en nuestro país y qué has encontrado de cara al presente que hoy se tiene y al futuro que se puede encontrar? Buenas tardes a todos y gracias por contar conmigo para esta iniciativa tan interesante. Enhorabuena a todos los ponentes que han intervenido durante la mañana, muchas mujeres inspiradoras. Yo creo que sería una charla, unas jornadas que pondría en todas las escuelas del país porque son mujeres admirables y creo que eso tiene que ser lo que traslademos desde aquí, desde la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que yo me encuentro o por lo que yo me decido venir aquí a México es un país que tiene todos los ingredientes para triunfar. Es un país de fútbol, yo creo que eso no hace falta que lo diga yo. Aquí el fútbol se vive en todas las calles, hay grandes organismos desde la Federación, la Liga, clubes profesionales reconocidos y con todos los medios a nivel mundial. Pienso que tiene bastantes similitudes a la evolución del fútbol femenil en España, sinceramente. En España estuve 14 años en selecciones femeniles y todo este proceso lo he vivido de una manera o de otra, pero bastante similar. Son culturas similares, las futbolistas también yo creo que les caracterizan unas cualidades o un talento muy similar, un mismo idioma y pensé que era el paso que tenía que dar. Creo que podía aportar mucho, no solamente a estas elecciones, sino espero que a este país. Creo que acerté y sobre todo escuchando las charlas de todas las personas que han intervenido durante la mañana, pienso que estoy en el lugar adecuado y que he llegado además en el momento preciso. Creo que México lo tiene todo para triunfar y solamente será cuestión de tiempo. Además las personas que venimos de fuera, que tenemos quizá una visión más global, el fútbol femenil va a acabar triunfando tarde o temprano, pero va a acabar triunfando. Hay países que llegaron antes, hay países que van llegando un poquito más atrás, pero todo el mundo acaba reconociendo el valor del fútbol femenil y en México espero que sea muy pronto y que lleguen los éxitos. Y es que se están dando pasos sólidos, sumamente, yo diría que hasta con pasos de gigante por lo menos, lo que vemos ahora que va a pasar en el Mundial Femenil, donde se extiende la posibilidad de un estadio mayor por la cantidad de asistentes, habla en gran medida de lo que hemos soñado y lo decía Mónica en la charla anterior, todas en algún momento tuvimos el sueño de ser futbolistas. Y me acuerdo que en un punto yo dije, pero es que no hay liga profesional, a lo mejor por los medios podemos generar algo que en algún momento pueda provocar esta liga. Ustedes tres han estado en competencias profesionales, por supuesto, tienen un gran bagaje y en el 2016 se marca este parteaguas para el fútbol femenino con el inicio de la liga. Esto es una conversación abierta, yo les hago la pregunta, pero ustedes se pueden quitar la palabra, al final se trata de enriquecernos todos con lo que estamos conversando. Ana, en el 2016 se marca el parteaguas quizás de más de 50 años de lucha que finalmente y creo que de forma hasta cierto punto rápida, se está cosechando con gran calidad en el desarrollo de las futbolistas. Bueno, creo que sí, para mí en lo personal el 2016 además marca una atención después porque en el 2016 recibo mi título de entrenadora y a la semana me invitan a trabajar en el América y me tocó ver nacer la liga y bueno, y acompañarla en este crecimiento donde yo sabía de dónde habían llegado todas esas jugadoras que estaban esos días en visorías en clubes profesionales, pues a mí me había tocado o jugar contra ellas o algunas ya entrenarlas de cierta forma, entonces pues sí es un antes y un después y era materializar el trabajo de tantos y tantos años, no sólo mío, sino de muchas, muchas mujeres y creo que tuve la fortuna de ser esa representante en ese momento. Entonces, de cómo ha cambiado del 2016 a hoy, en mi historia personal, pues mira, hoy estoy aquí, al frente de todos ustedes que también me da mucho gusto ver muchas caras conocidas de varios lugares que hemos estado, que nos ha tocado coincidir, que nos ha tocado luchar y hoy lo vemos materializado y hoy vemos un entorno que está dispuesto a pelear con nosotras y eso creo que es invaluable. Entonces, digo, cualquier otra que quiera. Muy buenas tardes, para mí es un honor estar acá y la verdad que México es referente a nivel de confederación, después de Estados Unidos, México tiene una liga que de verdad está potenciando el sueño de niñas y jóvenes para que sigan jugando al fútbol. Yo recuerdo cuando decidí ser entrenadora de fútbol, yo no sabía cómo hacerlo y si llegabas a decir que querías ser jugadora profesional, o sea, ni siquiera lo contemplábamos y hoy gracias a todas estas iniciativas y trabajo de muchas personas, tenemos una liga que va por muy buen camino, es competitiva, pero además tenemos a estas jugadoras de selección que son un ejemplo claro de que sí se puede. Entonces, a mí en lo personal me emociona muchísimo porque me toca trabajar con las categorías infantiles, juveniles y la verdad que el trabajo de nosotros se facilita gracias a todo el trabajo de la Liga, de la Federación, que nos incita y nos motiva a seguir trabajando porque el futuro del fútbol femenino ya está aquí. Y como lo dijo Pedro, es algo que no va a detenerse y seguramente nosotros estamos recogiendo el fruto de generaciones anteriores que sembraron, pero estoy segura que nosotros no podemos dimensionar lo rápido y lo exitoso que va a ser el fútbol femenino en una década. Entonces, en ese sentido a mí me emociona estar acá, considero que México tiene una gran ventaja sobre Estados Unidos, sabemos que es uno grande del área, pero Estados Unidos no vive el fútbol como lo vivimos aquí en México, las niñas no ven fútbol. Entonces, yo considero que con todas estas iniciativas y seguimos trabajando, el futuro es brillante y es cuestión, como lo dijo Pedro, de tiempo, de tiempo porque tenemos jugadoras talentosas y tenemos un grupo que está detrás tratando de mejorar las condiciones día a día. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer obviamente la invitación. Híjole, sí, yo sí me trasladé muchísimo a esta parte de los años, perdón. No es que sea la más mayor, pero sí una de las más mayores de esta presencia aquí. Pero realmente ha sido muy motivante y sobre todo en algo como lo mencionaba por ahí Carlita en la entrevista, Ferral diciendo esta parte de, híjole, todo lo que has hecho para poder conseguir y que las niñas se visualicen y que nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de estar aquí y de poder ver ese desarrollo que en su momento tuvimos nosotras y que generaciones atrás todavía tuvieron este esfuerzo para hacer todo este camino. Entonces, creo que al final es una cadenita que ha favorecido muchísimo a lo que hoy en día es la liga y se concreta en eso, en el desarrollo que hemos tenido, las niñas que hoy en cantidades se ven y se ven por todo el apoyo y toda la difusión que se le ha dado al fútbol femenil, el peso que tiene el no que sea un deporte practicado por mujeres o para mujeres o por hombres o para hombres, sino por los beneficios que tiene practicar un deporte, lo que te empodera como mujer en un deporte, la seguridad que te crea a ti como persona, como ser humano, porque es parte de tu formación al final del día y lo que se busca también aquí es justamente eso, que ellas sean unas chicas fuertes independientemente de que jueguen un deporte que la verdad no es nada sencillo, pero al final es algo por lo que sueñas, lo decías tú hace un momento, todas llegamos a soñar en ser futbolistas, en mi caso quizás no lo soñé, simplemente lo practiqué y el amor que le tenía a practicarlo me llevó a estar donde estoy hoy en día y la verdad es que soy la mujer más afortunada y me ha llevado a poder ser entrenadora y a poder encontrarme a personas que en su momento jamás pensé volver a encontrármelas, y digo un ejemplo, lo voy a decir, nuestra directora de selecciones nacionales, que realmente es impresionante cómo la historia que uno maneja desde ciertas circunstancias y sobre todo en tiempos muy distintos donde un deporte que era practicado de hombres, realmente hoy en día las mujeres lo están haciendo y no quiere decir que seamos mejores o peores o que tengamos que tener un valor distinto, pero al final yo creo que esta importancia en el 2016 culminó todo el trabajo de muchísimas generaciones que estuvieron atrás de este deporte para que hoy en día ellas puedan disfrutar de lo que tienen. Sí, definitivo. Unas practicamos y nos fregamos la rodilla, eso es aparte. Nada más quiero aprovechar que Fátima lo introdujo, pero pues sí, a mí también me da muchísimo gusto que sí, cuando jugábamos también me tocó jugar con y contra Andrea, lo mismo Fátima y muchas otras que están aquí presentes y seguro que también nos estarán escuchando. Entonces, pues eso también es la magia del fútbol, que hoy nos vuelve a reunir desde otras trincheras, pero con la misma pasión y las mismas ganas de seguir creciendo con el fútbol. Una generación además, también hay que decirlo, la de ustedes Fátima, por supuesto Ana, que cambió mucho de la percepción del fútbol. Si bien en ese momento no podía hacerse o no era profesional a nivel liga, sí fue una selección que al menos a mí me acuerdo que me hizo voltear y me hizo saber que podía encontrar referentes femeninos para desarrollarte. Y creo que hoy ese es el mayor espacio que encuentran las mujeres. Y quizás el desarrollo tan rápido del presente al que hemos llegado con la liga, con la fuerza que se ha tenido con la mayor parte de los equipos, con los aficionados cada vez más involucrados, hace que queramos apresurar el futuro y que entonces queramos en muchos espacios de conversación resultados rápidos, cuando la realidad es que la construcción de este espacio está todavía en proceso. ¿Cómo llevar ese debate o esa conversación que también a veces genera polémica, que comienza a generar presión en el desarrollo integral de las futbolistas sobre que el futuro queremos alcanzarlo más rápido porque el presente llegó y llegó muy bien? ¿Hacia dónde lo vamos a encaminar o cómo se encamina el futuro del fútbol femenil en ese aspecto? El que quiera. ¿O menciono nombres? Adelante. No puedes decirte por nombres, pero creo que lo dijeron también muy bien Andrea y Lucía en la mañana, que creo que la estructura, la base que se está generando y que tiene que seguirse generando, engrosando desde la base, creo que también tenemos que ser muy conscientes de que es un proceso y ir paso a paso, paso firme, porque no podemos pensar en el primer lugar sin haber ganado el primer partido. Entonces creo que ahí es donde tenemos que ir paso a paso. Creo que Pedro también tiene ganas de participar en esta, entonces le voy a ceder la palabra, pero para mí es un ir partido a partido, conscientes de nuestras capacidades y eso sí, buscando mejorar en cada aspecto. Bueno, yo creo que los primeros pasos se están dando desde la federación, desde la liga, de construir esa pirámide estable que bien hablaban en la primera charla, tanto Andrea como Lucía. Eso es fundamental, también lo dijeron ellas, para que no se caiga. Este tipo de proyectos, que no se caigan, que tengan altibajos, tendrán temporadas mejores, temporadas peores, pero que esa base haga que año tras año esto siga creciendo, pero de manera natural, insisto, o sea, no es en México, es en todo el mundo, va a pasar. Ahora bien, mira, yo tengo dos hijos, ¿de acuerdo? De dos y cinco años, y a mi hijo el mayor le encanta el fútbol, pero él cuando ve un partido, se pone a ver un partido conmigo, imaginaros, Puebla-Necaxa, si marca Puebla, va con Puebla. Si marca Necaxa dos goles, va con Necaxa. Y le digo, pero si tú empezabas yendo con Puebla. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El éxito va ligado mucho también a la afición. El mayor valor que tiene el fútbol son las futbolistas y los aficionados. La manera de ganar a los aficionados es que las futbolistas lo hagan bien. El resto, todos los que estamos aquí, todos los que dais difusión a lo que hacen, que es súper importante, sus familias, los que están en su día a día, todos ayudaremos, pero el éxito es muy importante, porque nadie anima a los que pierden, desgraciadamente. Entonces, claro que sí, los que nos conocen saben que nos desvivimos porque el fútbol femenil de México sea mejor, no solamente la selección mayor, en todas las selecciones, en todos los clubes, en todos los lugares del país, pero vamos a hacer también todo lo posible por tener éxito. Y eso será el paso definitivo para dejar de hablar del Mundial de 2027 y empezar a hablar que somos campeonas de la Revelations y que ojalá seamos campeonas del Mextour, ojalá seamos campeonas de los centroamericanos, ojalá la Sub-20 se meta en el Mundial, en el Premundial, y así es como se va haciendo esta bola más grande. Y también los patrocinadores, porque todo esto necesita dinero. Y tú cuando tienes éxito, pues habrá más marcas que se te acerquen y desgraciadamente ahora, pues no tenemos tanto que vender. Pero en cuanto lo tengamos, os aseguro que el salto va a ser brutal y todo el mundo lo vais a vivir. Porque además lo vemos hoy, adelante por supuesto Jime, con por ejemplo España, que entró al top 5 en cuanto a inversión de clubes, alrededor de 500.000 euros se están invirtiendo por año por clubes, un promedio, eso te habla de la fuerza y del impacto que están generando a través de esas personas, que van impactando incluso con campañas comerciales hacia otros espacios mundiales. En ese sentido, está por ese camino, sobre todo en el desarrollo de jugadoras, Jime. Inclusive yo quería aportar, a nivel futbolístico México siempre ha sido referente, lamentablemente no se clasifica al mundial, pero gracias a esto México se dio cuenta que las necesidades del fútbol femenino son diferentes a las del masculino. Entonces yo creo que en esa reestructuración a nivel de federación, a nivel de selecciones nacionales, ya estamos sumando. Y a veces las necesidades, por ejemplo el fútbol masculino existe muchísimo más antes que el femenino, ¿no? Pero si nosotros vemos la línea de tiempo y la velocidad con que ha crecido el fútbol femenino, ha sido mayor que el masculino. Y considero que al crear un nuevo departamento de selecciones nacionales femeniles, podemos identificar las causas del por qué no estamos ahí y poder ser protagonistas a mediano y largo plazo. Y esto no se puede dar de la noche a la mañana. Y como lo comentaba Lucía, lo comentaba Andrea, esto es un trabajo de muchísimas personas, porque tiene que ser un trabajo integral que nos permita potenciar y brindar las condiciones para que nuestras jugadoras puedan brillar. Y un caso muy claro le pasó ahora a Chile. Chile queda fuera del repechaje, queda fuera del mundial porque pierde contra Haití. Y si ustedes referencian Haití en la historia del fútbol femenino, no existe. No existe. Pero ¿qué pasó? Haití tiene jugadoras de nivel en Europa. Y nosotros ya tenemos una gran ventaja sobre ellas, porque la liga mexicana, temporada con temporada, crece. El nivel competitivo cada vez es mayor. Entonces, si a nosotros le sumamos una liga mexicana de gran nivel, jugadoras en Europa, el trabajo de nosotros a nivel selección se facilita porque están compitiendo día a día en un gran ambiente. Entonces, yo considero que ese paso de la federación en identificar y crear un departamento nos va a permitir avanzar más rápido porque las necesidades son diferentes. Así que, honestamente, el futuro es prometedor, pero tenemos que ser pacientes, porque si queremos tener una estructura sostenible, la base tiene que ser fuerte. Por eso es tan importante los torneos de liga menor y todo ese ejemplo que tienen ahora las niñas pequeñas para salir y soñar con ser futbolistas profesionales. ¿Y el talento de las futbolistas? ¿Hoy dónde está? El talento, en el caso de ustedes, de desarrollo, a ti que te tocaría, no también la parte de playa, pero hay cierta comparación. Hoy, o al menos yo lo he notado en la liga, al inicio veíamos dos equipos que anatómicamente ya podrían estar en el aspecto profesional. Y hoy vemos cada vez el desarrollo de las futbolistas mucho más potenciado. ¿En ese espacio y en ese salto, en una confederación además muy complicada, en dónde está México? Mira, yo creo que somos muy afortunadas como país porque tenemos toda la materia prima que podamos necesitar. Y justo con lo que mencionaba ahorita Jime, con esta nueva estructura va a ser más fácil poderlas detectar. En eso se está trabajando y al final creo que siempre ha habido este talento en México. Desafortunadamente está muy regado y tenemos que buscarlo. Esa es la realidad. Por ahí tenemos que buscar, decían, hasta debajo de las piedras. Y vas a encontrar algo, por supuesto. Lo importante es qué hacer con ese talento. Y creo que es lo que ahora se está pretendiendo lograr, formando una liga, teniendo ya una sub-18, buscando por ahí, teniendo una sub-15, que al final el desarrollo de lo que son las jovencitas es lo que nos va a dar todo este beneficio para lo que nosotros buscamos en selecciones nacionales, que es que tengamos lo mejor de lo mejor y creo que día con día va saliendo más ese talento, se van encontrando a más jugadoras, se tiene que seguir trabajando con ellas, y al final formar parte, como lo decíamos hace un momento, no solamente que sean futbolistas, sino de que también sean buenas personas, de que también sean buenos seres humanos. Si lo decían hace un momento, si quiere dedicarse a ser doctora, maestra, psicóloga, y yo creo que México está en uno de los mejores momentos en donde podemos sacar todo este potencial de estas jugadoras que a lo mejor algunas no hemos descubierto, pero que están en este proceso de ser descubiertas para poder tener esta oportunidad y sobresalir en su deporte, que en este caso es el fútbol. Y al final, pues ese va a ser el beneficio más grande que nosotras podamos tener. Ana, Jimé, a ustedes que les toca convivir en el día a día, estás en el salto, ¿no?, ya para la selección mayor, y muchas veces dicen que ese es el espacio donde algunas se pueden diluir, y qué bueno que genere ese cambio social y que genere esas personas, pero cómo hacer que cada vez sea menor el embudo. Pues creo que, bueno, hablándote de ejemplos claros del talento que tenemos, pensando desde Alison González, que fue de las primeras, que fue nombrada como jugadora talento a nivel mundial, luego tuvimos una Jana Gutiérrez, y hoy tenemos una Alisoto. Nuestro trabajo es que esas jugadoras que ya se posicionaron, pues lleguen a donde creemos y sabemos que pueden llegar, seguirlas orientando y mediante una educación integral. Se hablaba más temprano del tema de la profesionalización, y nosotros que somos el entorno de estas deportistas, ya detectadas este talento que sabemos que ya existe, pues nuestro trabajo es hacer la escultura, ayudar a que esa escultura quede de museo. Entonces, es parte de nuestro trabajo el ir reforzando a estas jugadoras, darles las herramientas necesarias para que no se nos pierdan en el camino, para que cada vez sean más las que sigan levantando la mano y se sigan posicionando en estas listas de talentos jóvenes. Además, creo que en un entorno también más favorable, Pedro, que refleja los espacios para entrenar, o sea, creo que estamos hablando de uno de los mejores espacios en el mundo para desarrollar futbolistas, hombres o mujeres, en este caso estamos hablando del fútbol femenil, y que también creo que ha cambiado un poco el tema cultural en México. Yo tuve el apoyo de mis padres para jugar futbol, pero tenía compañeras que no eran sumamente apoyadas para desarrollarse dentro del deporte, y hoy creo que el que se haga tanto la conversación permite encontrar que son espacios sanos para desarrollar personas y también, por supuesto, deportistas que pueden convertirse en futbolistas profesionales. Bueno, yo creo que el mejor contexto en el que puedes poner a un hijo es en el deporte. México tiene todas las instalaciones y todos los medios para que sea una práctica segura, que forme su persona, o sea, como dicen, no solamente como deportista, sino los valores como persona. Y, bueno, no sé, en México yo creo que se puede conseguir tener referentes en todos los ámbitos. El primer paso puede ser el practicar fútbol, pero me duele bastante el escuchar a las futbolistas decir que para los que lleguen después, ¿no? Y cuando hablan, o decir, bueno, trabajaron y recogerán los frutos otros, ¿no? Yo pienso que hay muchas maneras de recoger los frutos, no solamente es ganando un partido o siendo internacional. Yo creo que tenemos prácticamente, o más de un 90% de nuestras futbolistas son universitarias en edad mayor, y creo que sí que tienen que ser las que abran las puertas de ser directivas, de ser entrenadoras, de ser preparadoras físicas, de ser doctoras, de ser fisios, de ser reporteras. Yo creo que incluso como youtubers, parece que también pueden valer, ¿no? Yo creo, yo las he visto ahí bastante bien. Pero creo que pueden abarcar todos los ámbitos de la vida. Creo que todos hemos vivido dentro de nuestras familias realidades muy diferentes. Hemos visto a nuestras abuelas, hemos visto a nuestras madres, y creo que nadie quiere que tus hijas tengan la vida que tuvieron ni mis abuelas ni mi madre. Pero es una realidad, o sea, no tenemos que pensar que estamos haciendo algo extraordinario. Todas las sociedades están cambiando y la mujer se está empoderando en todos los ámbitos de la sociedad. Y va a suceder, porque en cada posición que ocupan, están mostrando su valía y su liderazgo. Y los mejores ejemplos los tenemos durante el día de hoy aquí. Yo creo que esas niñas puede ser la puerta de entrada a una cancha de fútbol, pero no hay que limitarlas porque todas son diferentes y todas tienen talentos diferentes, pero hay que apoyarlos dentro del fútbol y fuera del fútbol. Sí, a mí me gustaría compartir mi historia, pero yo crecí con dos hermanas más, tengo una hermana gemela, yo soy de Costa Rica y a mí no me dejaban jugar fútbol. Entonces, si me ven hoy en día, es un poco irónico que esté yo aquí, ¿verdad? Pero resulta que había una fiesta familiar, un señor tenía un equipo y no tenía jugadoras. Eran juegos nacionales, eliminatoria. El señor le rogó por cuatro horas cada 20 minutos que nos dejara jugar. Mi hermana era portera, la otra era defensa central y yo era delantera. O sea, imagínense, la columna vertebral. Después de cuatro horas, mi papá le dice, solo esta competencia, pero me deja en paz. Vamos a la eliminatoria de juegos nacionales, estamos hablando de que tenía 17 años. Resulta que en esa eliminatoria están formando la primera selección sub-19. Nosotros nerviosos, pero no teníamos ni idea porque no sabíamos nada de fútbol, de selección, etcétera. Pues al mes, preparándonos para las semifinales, llega una carta de convocatoria donde nos llamaban a la selección, a mis hermanas y a mí. Y mi entrenador, encantado. Y mis hermanas me volvían a ver y como, no nos van a dejar ir. Y él seguía, ¿verdad? Contento. Y yo, bueno, dame la carta, no pierdo nada. Recuerdo que cuando le di la carta a mi papá, mi papá había sido futbolista. Le doy la carta a mi papá y empieza a brincar en una pata. Feliz, orgulloso. Y yo recuerdo que yo decía, ¿dónde está la cámara? Porque esto es una broma. Y desde ahí, él se convirtió en mi fan número uno. Entonces, es muy bonito ver cómo a veces nosotros no podemos seguir nuestros sueños porque socialmente no están bien vistos. Pero yo, hoy en día, no he escuchado a una niña que me diga, mi papá no me deja jugar. Más bien, inclusive, los papás, desde que no pueden caminar, ya le compran la bolita de fútbol, ¿no? Entonces, a mí sí me emociona el futuro porque ya es algo de lo que podemos vivir. Pero además de eso, todas las herramientas que te da para ser un ser humano de bien, de ser alguien útil en la sociedad. Entonces, en ese sentido, para mí el fútbol ha sido un amor, no a primera vista, porque antes no lo podía ver, pero la verdad que tiene el poder para cambiar el mundo, la sociedad, y dotar a muchos países de grandes alegrías. Entonces, en ese sentido, a mí me emociona el futuro de dónde estamos y hacia dónde vamos porque la apertura y el apoyo es muy bueno. Definitivamente historias que van cambiando y si yo le he aplicado con mi hijo, antes, gateando, le tiraba la pelota a él, ¿no? Nada perdemos con querer que esté por acá un día. El futuro, y bien lo mencionan, tiene lo más importante, ¿no? Quizás la materia prima, el desarrollo, la posibilidad de esas niñas que hoy aspiran a ser futbolistas profesionales o que ya lo son. Pero ¿en dónde más hallar es de oportunidad para que ese futuro se capitalice? Ya lo decías, a través de los éxitos puede llegar la parte de patrocinios, la parte económica. Hoy estamos hablando del tema de federación, pero en la liga todavía hay espacios quizás por crecer. Ana, te tocó vivirlo de cerca. ¿Dónde todavía están esas áreas de oportunidad para caminar hacia un futuro que sea no solo prometedor, sino sólido en cada paso que dé? Pues creo que volvemos a la base, ¿no? Creo que si ahorita tenemos una liga, una sub-18, pero en algún momento las jugadoras de la sub-18 de hecho ya no van a poder participar, van a estar ya buscando sus lugares en la liga mayor. Entonces necesitamos generar esos espacios para las jugadoras que vienen detrás para que se sigan desarrollando de más y mejor manera. Cada vez hay muchas más profesionales, muchos más profesionales dedicados y enfocados en el desarrollo del fútbol femenil. Yo creo que eso es a donde tenemos que poner nuestra energía para que el futuro sea tan brillante como lo estamos imaginando, porque tenemos mucho talento, como ya se ha mencionado, pero necesitamos darle a ese talento espacios de desarrollo. Entonces creo que esa sería mi apuesta, que se sigan generando espacios de desarrollo para las más pequeñas, para que esas que hoy prenden la tele y pueden ver a sus referentes, a su jugadora favorita en la tele, es que eso me emociona muchísimo, pueden decir yo quiero ir ahí y entonces vaya y toque la puerta del club que quiera y la dejen jugar. Creo que eso es. Igualmente, creo que uno de los mayores retos para México es su geografía, es un país enorme y hay iniciativas como las academias FIFA donde tenemos localidades, tenemos solo 10 regiones y uno diría solo 10 regiones para un país como México son poquitas, pero ustedes no se imaginan el poder de convocatoria que tiene ese programa y la ilusión con que vienen las niñas y los padres de familia porque quieren, sueñan con tener el honor de representar a México. Entonces considero que este tipo de iniciativas de poder abrir las puertas para poder observarlas y motivarlas a que sigan adelante son muy importantes porque entre más temprano ofrezcamos esas oportunidades mejor desarrolladas van a llegar a nivel de selección y vamos a poder competir ahora sí a nivel internacional y ser los protagonistas que sabemos que podemos llegar a ser pero definitivamente necesitamos de todas estas iniciativas para llegar ahí. Sí, sin duda yo creo que es algo sumamente importante y yo creo que más allá de esta parte geográfica que es nuestro país de la belleza que tenemos como lugares alguna vez alguien me decía ¿por qué México no ha sido campeón del mundo? tiene todo para hacerlo lugares, clima, altura, frío, calor, lluvia, etc. pero creo que más que nada es enfocarnos justamente en el desarrollo de lo que queremos ser con las generaciones pequeñas para que ese sea la base lo sólido como lo mencionaba hace un momento Ana justamente tener esta parte de solidificar un grupo de niñas que sucede con ahora los programas de FIFA en cualquier rinconcito de nuestro país para poder empezar a fomentar todavía más el deporte para que las niñas todavía que suele pasar que todavía hay niñas que no las dejan jugar fútbol eso todavía pasa entonces cuando hay este tipo de situaciones y que ven ah oye hay un grupito de niñas y puedo ir pues son niñas voy a jugar entonces se presta también a esta oportunidad para ese tipo de situaciones que todavía existe en nuestro país y que por ahí lo que mencionamos hace un momento te puedes encontrar a un diamantito y que entonces empezamos a tener mucho más conciencia de que si tenemos este talento de que si tenemos estas situaciones pero también es muy claro decir que todavía existe este tipo de situaciones con algunas niñas que no es permisible jugar al fútbol entonces creo que es muy importante también este tipo de programas para poder seguirlo fomentando si definitivo esos diamantitos que van rompiendo paradigmas y que si se van puliendo van construyendo grandes historias la idiosincrasia del mexicano en general muchas veces es un tanto va a llegar no pero se va a caer y en el caso del fútbol femenil y lo vi bien en carne propia y ahora que me toca cubrirlo o escucharlas a ustedes me doy cuenta que quizás la idiosincrasia del mexicano se rompe mucho en el fútbol femenil porque va rompiendo barreras porque va siendo resiliente porque va abriéndose espacios puntualmente tú y por supuesto Jime que vienen de otros países que se han encontrado y ustedes que lo vivían antes y que hoy lo ven desarrollado cómo se van rompiendo esos paradigmas a nivel cultural a nivel de idiosincrasia del país es bastante difícil hacer un juicio de este país con los pocos meses que llevo aquí sí que desde que llegué he puesto todo mi interés en conocer a las jugadoras a los clubes insisto en que tienen todo el potencial y lo de mirar con mejores ojos lo que viene de fuera eso pasa en todos los países también pasa en España la evolución que está teniendo en todos los aspectos de la sociedad México también ha pasado en España también pasa en Italia también pasa en muchos países creo que hay que normalizar y en vez de de mirar tanto hacia atrás y ponernos tanto las tiritas de ellas pero en este otro país yo he escuchado mucho eso de no es que los futbolistas en España trabajan mucho más o tienen mucho más medio mentira yo he oído aquello de no es que viene aquel futbolista de fuera o que aquí que a la mujer no la dejan o que no quitar todas esas cosas yo es que siento que cada vez que repetimos algo de eso lo estamos alimentando de verdad entonces hay comportamientos hay actitudes que están fuera ya de la sociedad o sea si un padre no deja a su niña jugar a fútbol ese hombre no es un padre y entonces creo que si le mencionamos es peor todavía o sea por un caso o por dos casos así creo que no no debemos ni mencionarlo y mirar con optimismo a lo que viene por delante mirar con optimismo al potencial que tiene este país que es pura energía o sea es pura energía tiene todos los ingredientes hay gente trabajadora hay recursos instalaciones instituciones y no victimizarnos ¿no? como decir bueno vamos a ir al mundial a ver si pasamos de la fase de grupos o vamos ya pero es que otros países van mejor siento que cuando confíes en lo que realmente tienes y no te pongas tú los límites sino que bueno yo tengo esto y otro país tiene otro pero voy a tratar de ganar yo creo que siempre voy a hacer un torneo y es la manera de quitar todos los complejos cuanto menos lo mencionemos y pongamos nuestras miras más fijaros que lo decía Carla que las mujeres son optimistas poner el mensaje más de optimismo y no de tanto penas o tantas desgracias porque lo único que hacemos es alimentarlas y es que a veces también la construcción o lo que se va manejando en medios porque suele ser muy fatalista lo logras eres el mejor no lo logras se acaba y al final en esta construcción de un futuro habrá momentos de a lo mejor mayor éxtasis y algunos momentos de aprendizaje se viene un verano interesante un verano que va a cambiar en gran medida el paradigma del fútbol en nuestra confederación puntualmente lo que se ha anunciado como lo ven en donde vamos a visualizar hacia México no solo en la parte deportiva no porque obviamente se aspira a ganar pero pero qué ilusión les hace que hoy la confederación también esté hablando de tener un torneo internacional para las elecciones femeninas donde además pues tres son grandes protagonistas el caso de Estados Unidos México y ustedes para mí bueno yo puedo yo puedo opinar tal vez sumando un poquito al comentario de Pedro yo creo que es importante valorar los pasos que hemos dado hacia adelante sin embargo tenemos que enfocarnos hacia dónde queremos ir yo creo que a veces cuando decimos si es que ahora estamos aquí justificamos un poco el que no sigamos avanzando verdad y el que la confederación proponga competencias este a nivel continental creo que son importantísimas porque es la única manera de mejorar cierto de tener un panorama real de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir y bueno yo siempre lo lo conversaba con o lo comparaba con el caso de Europa que tienen competencias europeas en todas las categorías y en América no tenemos no tenemos ese rosa internacional y creo que eso nos va a permitir crecer como como país porque además de estar compitiendo de manera regular nos va a dar un mejor escenario de dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que mover si digo es prácticamente poder seguir aplicando lo que nosotros hacemos día con día sobre todo las maneras en las que se están trabajando el objetivo que queremos conseguir creo que también el tener este tipo de partidos que son obviamente con otro tipo de equipos con los equipos vecinos al final que también son potencia y con equipos que al final a veces en competencias como en CONCACAF nos llegamos a encontrar creo que todo suma esa es la parte más importante que tenemos que tener claro que todo sume porque ese es un objetivo que nosotros trazamos día con día dónde vamos no es que entrenemos una semana y digamos en una semana qué logramos no qué logramos en el primer entrenamiento qué mejora tuvimos cómo se fueron las jugadoras qué es lo que se llevan en ese rato en esas dos horas de entrenamiento que eso para nosotros es muy importante donde nosotros nos podemos dar cuenta el avance que vamos teniendo no solamente futbolístico sino como de grupo de equipo y sobre todo de un selectivo nacional Ana, Pedro algo que sumar al verano que va a estar interesante que va a estar transmitido es que dijiste verano y solo pensé en mi premundial el premundial de la 20 que ya lo tenemos encima pero creo que todo lo que está sucediendo alrededor nos impulsa ahorita hay que aprovechar toda esta fuerza transformadora que está a nuestro alrededor para seguir creciendo entonces todo lo que tenemos en frente la 17 va a un torneo también muy importante está el premundial de la 20 están los centroamericanos o sea creo que el que también nos demos este espacio de disfrutar todo lo que tenemos en frente todo lo que pasó atrás y lo que estamos viviendo en este momento creo que es también parte de pues parte del fútbol al final creo que si se viene un verano muy muy emocionante en el que claro que queremos que también la afición lo vibre con nosotros que creo que esa parte es fundamental que la afición nos sienta también y le demos alegrías creo que para eso trabajamos mucho también de este lado disfrutar Pedro ya lo decías has disfrutado todo lo que te has encontrado en México y la selección va a disfrutar estas competencias como como las vives yo soy una persona que el fútbol me ha dado más alegrías que tristezas soy un caso raro vamos a decir lo normal es no tantas alegrías pero pienso que todos los que estamos dentro de de este lo que decís el paraguas del fútbol y podemos disfrutarlo tenemos que tener también que ser agradecidos con el fútbol o sea porque siento que cuando tú le das mucho 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 al fútbol también te devolverá algo entonces pienso que es ese estáis viendo todas las iniciativas que hay desde aquí habéis visto el otro día cuando salió la selección varonil contra Jamaica ese gesto también hacia el fútbol femenil estáis viendo en la sociedad que esto del fútbol femenil es una realidad ahora cada uno desde su posición desde su perspectiva tenemos que ser agradecidos al fútbol o sea tenemos que darle mucho al fútbol porque nos está dando mucho a nosotros pero me da igual que sea desde el área de psicología desde el área de marketing de publicidad los preparadores físicos tenemos que devolverle todo esto que nos está dando y de esa manera pues espero que se genere la alegría para todos los mexicanos y mexicanas por favor muchísimas gracias Fátima por supuesto Jimena Ana Pedro que gusto poderlos haber acompañado a todos ustedes los que están aquí presentes y lo que nos han acompañado a través de plataformas digitales gracias insisto el balón ya rodó y lo ha hecho de una manera extraordinaria para que cada quien puede elegir en qué espacio de la cancha quiera jugar ya sea dentro del terreno de juego o bien fuera de él pero todo siempre en búsqueda de una construcción importante en el entorno del fútbol femenil pero al final en el entorno de generar un mejor país que creo al final eso nos puede ayudar como sociedad muchas muchas gracias a la federación por supuesto también por la invitación y a todos ustedes aquí presentes esperemos lo hayan disfrutado muchísimas gracias muchísimas gracias